familia viajera cómo están me encuentro en el aeropuerto internacional del bajío estoy por viajar a la ciudad de méxico es un viaje relámpago por una ocasión muy pero muy especial voy a saludar a unos amigos que yo sé que ustedes quieren tanto como yo pues ya llegué estoy en el hotel marquis reforma que es como su nombre lo dice se ubica el paseo de la reforma una ubicación privilegiada para poder desplazarse hasta los atractivos turísticos más importantes del centro histórico de la ciudad de méxico las habitaciones en este hotel son muy bonitas como podrán ver bastante amplias con amenidades deliciosas hay además salones para eventos un spa increíble uno de los más grandes y mejores de la ciudad de méxico un gimnasio también muy grande estética y varios restaurantes pues si vengo a un evento de disney aquí me encontré a unos amigos con los que también he coincidido en otras ocasiones ya sea en los parques disney o en los eventos de los parques se los voy a presentar miren él es armando es de guadalajara él es no a él me lo brinco porque no lo conocen él es eric de monterrey y bueno él es mi amigo el famoso yo tomo limonada como siempre brindando aquí yo también estoy tomando limonada así que salud que sanos somos oigan pues ya tengo toda la información de lo que será toy story land y pixar pierre y pixar pez y se los voy a contar mañana ya con más calma ahorita les voy a ir mostrando un poco de lo que estamos viviendo aquí en este evento y mañana les cuento con todo detalle lo que podrán encontrar a partir del 23 de junio en disneyland y del 30 de junio en disney world pero ah no el 13 de abril empieza disney pixar pez en disney oigan pues sigo aquí en el hotel marquis reforma en la ciudad de mexico dejen les muestro la vista desde mi habitación bueno el motivo que me trajo hasta aquí es que anoche tuvo lugar un evento de disney en el que los representantes de disneyland resort california y walt disney world resort en florida nos platicaron sobre todas estas novedades estos estrenos que están por llegar a ambos destinos con motivos del verano el verano estará lleno de alegría pixar en ambos destinos y no sólo por el estreno del tan esperado toy story land en walt disney world resort sino porque también disneyland está por estrenar novedades pixar con pixar fest que es por tiempo limitado y con la apertura de pixar pierre bueno comenzaré por platicarles lo que habrá en disneyland resort ahí el próximo 13 de abril da inicio pixar la más grande fiesta de pixar en los parques temáticos bueno ésta será por un tiempo limitado durará sólo algunos meses y con ella en el parque disney california adventure regresa el desfile pente night este que se estrenó durante el aniversario de diamante de disneyland ahora tiene algunas adiciones como la clásica lamparita de pixar que será la que abra el desfile y además se le ha agregado un carro más donde irán los personajes de los increíbles recordemos que además en ese parque está carland el área de bichos y bueno mucho mucho más sobre pixar y por las noches llega el show together forever a pixar night time espectacular que es si la pirotecnia que estamos acostumbrados a ver en los parques de disney pero ahora mucho más espectacular porque tendrá proyecciones en diferentes edificios del parque y a quien veremos volar será a buslayer y el 23 de junio abre pixar pierre toda el área de al fondo del parque disney california adventure será temática de pixar principalmente pixar pierre tendrá cuatro áreas una dedicada a los increíbles otra a toy story y intensamente y una más con los personajes favoritos de pixar con donde podremos ver el bicho igual y que es lo hemos visto muy poco y muchos más por supuesto que hay atracciones en esta área de pixar pierre está en la que ya conocemos y que nos gusta mucho toy story mania y éste será estará en el área de toy story pero la montaña rusa ahora se convierte en incredible coaster que es dedicada obviamente a los increíbles y será temática de todo de todo esto también la rueda de la fortuna cambia y bueno hay muchas muchas más sorpresas porque por ejemplo el restaurante que era de ariel ahora también será de pixar y ya verán que será un área que e ideal para todos los fans de pixar y sus personajes mientras tanto en walt disney world resort abre el tan esperado toy story land en el parque de hollywood estudios esto ocurrirá el próximo 30 de junio ahí los visitantes se sentirán como parte de los juguetes de andy porque será como estar en el patio trasero de la casa de andy entonces habrá cubos soldaditos en fin ahí habrá tres atracciones una de ellas la conocemos muy bien que es toy story mania y ésta ahora va a tener un tercer riel o sea que va a ser más rápida la afluencia porque es saben que todos todos quieren subir bueno pues ya no va a tener la entrada que regularmente tenía a que tiene hasta ahora ésta cambia y ya va a ser dentro de toy story land y llegan dos atracciones completamente nuevas que es link y dotar que es una montaña rusa familiar bueno y también habrá una atracción con estos marcianitos súper simpáticos verdes que todos nos encantan esa entiendo que es como unas llantas y no sé mucho porque es una atracción muy nueva no logro captar cómo será pero bueno a partir del 31 ustedes la podrán disfrutar y para sanciar el antojo y el hambre habrá un establecimiento de comida llamado Woody's Box Lounge además el parque Animal Kingdom llega a su aniversario número 20 ahí se estrenará un espectáculo de la película de Pixar y habrá mercancía exclusiva con motivo del aniversario y algunas otras sorpresas y ah y y y Gracias por ver el video.